Oh no, recógelo rápido Bob, no oyes la música, ese es el concierto para cuatro cuerdas en D menor, todo marido sabe que anuncia la muerte, recógelo antes de que sea tarde, date prisa Bob, la música es más rápida, ahí están esas batas malolientes, dejen de tocar esa música, detenganse por favor.